Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Te soy la Glenn, espero que te encuentres muy bien. Bueno, me han estado escribiendo, preguntando cuándo iba a ser en vivo, cuándo iba a ser live, como normalmente yo les tengo acostumbrado, pues, ¿no? El canal es un programa en vivo, pero créanme que he estado intentando, pero el problema principalmente era el tiempo. Sí, el tiempo, estos días he estado muy ajetrado, con mucho trabajo, muchas ocupaciones, aparte de la familia, los niños, etc. Pero el motivo principal era porque este fin de semana voy a hacer un viaje rápido, posiblemente hoy día jueves en la noche, estoy viajando, o posiblemente mañana viernes temprano. La cosa es que voy a estar hasta el día domingo, domingo ya retorno a Lima, voy a provincia un rato, principalmente vamos con mi familia a visitar a un abuelo que ya no está acá, falleció, que le enterraron por allá, y bueno, aparte vamos a estar con la familia, comer algo, pasear algo, un viaje así rapidito, un viaje de fin de semana rápido, pero la idea es relajarse, bueno, olvidarnos un momento del trabajo o del clima o de la misma ciudad, etc. Así que quiero agradecerte por tu comprensión, por tu apoyo, he recibido varios mensajes de ustedes y es muy alentador, sinceramente, por eso es que estos días le he estado, digamos, subiendo videos, pero solamente resúmenes y posiblemente estos días que siguen también voy a seguir subiendo resúmenes, lo único que les pido es que apoyen, por favor, apoyen esos resúmenes, porque difúndenlo, difúndenlo para que la gente vea lo terrible y el mal que esta secta, ¿sí? Igual la gente me sigue pasando información, ayer también me pasaron casi 8 GB de videos a mi correo, así que gracias por la info que me pasa, la próxima semana volvemos con fuerza, con fuerza para darle a la secta, ¿sí? Pero igual, sí, recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como Instagram, como Facebook, como TikTok, ahí voy a estar subiendo algunos videos, posiblemente también de mi viaje, algunos videos casuales, así que sígueme por ahí porque por ahí lo voy a estar subiendo, los links de contacto de mis redes sociales siempre están ahí, en la descripción de los videos, ¿ok, amigo? Bueno, nada más era eso, era ese mensaje a la nación, y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!